A mi me gusta ver con la sabrosura Toca esa morena, mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura Toca esa morena, mueve la cintura y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza y a mi me gusta ver Su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención y al escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esa lea tiene su ir A mi me gusta ver con la sabrosura Toca esa morena, mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura Toca esa morena, mueve la cintura y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención y al escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esa lea tiene su hija Y tiene su hija, y baila su hija, y goza su hija, y tiene su hija, y baila su hija, y goza su hija Que lindo swing, swing, swing Se acabó, se acabó, se acabó ¡Bravo! 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 ¿Dónde está la gente alegre de cómoda? ¡Eso! ¡Bravo! Y tírense, y bailarse, y gozarse, y lindose Ni bienes, ni bailas, ni gozas. Qué lindo swing-swap. Moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda. Moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda. ¡Bomba! ¡Vámonos la bollita, la bollita!